de la policía de Caguazú, departamento de Caguazú, concretamente sobre este evento que está ocurriendo en Coronel Oviedo. Comisario principal, Ferreira, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Toche, para usted y la audiencia. ¿Qué pasó en Coronel Oviedo? ¿Hubo una explosión? ¿Vecinos alertan al respecto? Coméntenos, comisario, por favor. Bueno, tenemos un reporte de la explosión de una caldera, un aserradero denominado Terpar, ubicado en el barrio 12 de Junio de Coronel Oviedo, hasta el momento con resultado de cuatro heridos. Por suerte, digamos, porque la explosión ocurrió en el momento en que el personal todavía no se retiraba del comedor. Es por eso que este reporte estamos teniendo por el momento a prima facie. ¿Cuál sería el reporte inicial del motivo de la explosión? No, no tenemos el... La causa por el momento. Puede ser recalentamiento excesivo, ¿verdad? Y que haya producido en la caldera, pero vamos a ir responsables de decirle que fue por eso, pero hasta el momento no tenemos. Sí, el reporte de cuatro heridos por la explosión de la caldera. ¿En qué zona específicamente se da este hecho, comisario? Y acá en el barrio 12 de Junio de Coronel Oviedo. ¿Las víctimas presentan quemaduras, traumatismos? Las dos cosas. Presentan quemaduras y también golpes recibidos por algunos objetos. Ya, porque según los vecinos, gente que reporta rara vez en las redes sociales, esta explosión se sintió a varias cuadras, como que hubo un pequeño terremoto y hizo que las cosas vibraran incluso dentro de los domicilios. ¿Fue tanto así, comisario? Sí, sí. Algunas personas lugareñas maldifiestas que sintieron un temblor ante la explosión de este... este hecho. Acá pregunta la gente de las redes sociales, comisario, si ya se sabe que no quedaron personas debajo de los escombros. Bueno, como hasta el momento descartamos esa posibilidad en razón de que los funcionarios, trabajadores, operarios se encontraban la mayoría en el comedor y poco antes de salir se produce esta explosión. Imaginamos que los bomberos voluntarios siguen trabajando ahí para poder ver y por sobre todo verificar las instalaciones. Sí, están trabajando profundamente. Por suerte también en el Hospital Regional de Coronel Oviedo se encuentra en escasas cuadras del lugar por lo que rápidamente fueron trasladados los heridos al lugar. ¿Se desconoce, comisario, si hay personas heridas fuera de la zona del aserradero justamente por esa explosión por lo que arrojaron todos los escombros? El reporte que tenemos son todos operarios del aserradero. Ya, un aserradero que tiene muchos funcionarios porque vemos en imágenes que es una planta importante, grande. Sí, desde luego, es un conocido aserradero del lugar en donde muchas personas trabajan acá de Coronel Oviedo. Ya. ¿Es la primera vez que se reporta un incidente de esta naturaleza allí? Sí, sí. Es la primera vez que tenemos un incidente de esta envergadura en el lugar. Ya. Entonces, nos reconfirma cuatro heridos. ¿Algunos de gravedad, comisario? De acuerdo al reporte que estamos teniendo, uno de los heridos es el que estaba más grave. Ajá. Ya. ¿Por quemaduras y golpes, lo decía? Así es. La zona está evacuada, hay peligro de derrumbe, ¿cuál es el escenario actual? Bueno, el personal de bomberos está trabajando para el enfriamiento y el personal policial aislando el lugar por cualquier eventualidad. Perfecto, comisario, vamos a estar muy pendientes a la evolución de esta información y el estado también de salud de estos de estos miembros trabajadores de este aserradero importante y la explosión que reiteramos se dio en el transcurso de esta siesta. Comisario Ferreira, muy amable por tu tiempo, muchas gracias. Muy bien, señor. Siempre a las órdenes. Gracias, igualmente, comisario municipal Sergio Ferreira,